Mientras que compartía la vivienda con Biasi ya corría riesgo de muerte, por eso me fui. ¿Y ya la amenazaba de muerte? Sí, no nada que me amenazaba, sino que me pegaba. Yo había hecho una denuncia porque había intentado matarme en el auto. Cuando usted se separa, viene a vivir a este departamento 3 de la calle Chalay 325, ¿aquí la siguió amenazando, seguía viniendo hasta este lugar? Sí, por supuesto. Venía, no adentro de mi departamento, una vez intentó subir arriba del techo con un cuchillo y yo hice la denuncia y lo detuvieron. Y varias veces, el auto queda acá afuera, dejaba notas arriba del auto. Todos los días hacía panfletos con mi foto y me ponía cosas horribles. Me decía que le negaron las restricciones. ¿Quién se la negó? El juzgado de familia, la última vez que ahí de donde se renomaban las restricciones, yo fui y no sé cómo se llama la persona, pero fue un hombre flaco, que el que me dijo que la renovación de la restricción, si yo pedía renovarla de vuelta, era como hacerme adicta a la restricción, que yo debía afrontar la situación. Me quiso decir como que yo debía hablar con él. Nunca tuve pie a hablar con él, jamás hablé con él desde que me separe, jamás. Jamás porque no, no se podía hablar con él. Cuando yo empecé con todo este problema, pedí el botón antipánico y como me dijeron que en la provincia no había, yo debía llamar la policía inmediatamente. Esa vez vinieron rapidísimo. Varias veces que yo tuve que llamar a la policía, vinieron rapidísimo. Pero el botón antipánico nunca me lo dieron. Porque no había, me dice. Porque no había en la provincia. Lo que hay para la violencia familiar acá en la provincia son oficinas donde uno hace la denuncia en tribunales, queda la denuncia sentada, se renuevan dos veces las restricciones. Después mandan un estudio psicológico para toda la familia que debe asistir y ahí no me termina todo. La demás ayuda no se la brindan a ninguna mujer golpeada. Señora, ¿qué le diría a los integrantes de la justicia después de todo esto que pasó? Que por favor hagan algo más. Que para las mujeres golpeadas no se termine el trámite ahí. Es más, yo estaba participando en unas reuniones donde me había invitado el doctor Dova, donde se iba a iniciar un proyecto y lo estaba elaborando y quería tratar este tema porque yo ya conocía por experiencia propia el camino que terminaba ahí y no era una solución para una mujer golpeada. No había solución. No hay solución. No hay. No las ayudan. Y después pasa lo que pasa.